Como parte de la estrategia de atracción de inversiones y promoción de Cartagena y Bolívar como destino para el establecimiento de nuevas empresas, se realizó Investment Summit 2022 y finalizó de manera exitosa luego de abordar temas relacionados con el potencial de Cartagena y Bolívar. Hoy presentamos la consolidación de Cartagena como hub energético desde el punto de vista de petróleo y gas, donde desde Cartagena se están haciendo unas operaciones para las exploraciones de gas que tiene el país que va a dar una autosuficiencia energética, pero también en materia de energía renovable. Somos potencia solar, somos potencia eólica y también somos potencia en materia de hidrógeno verde. Bueno, Cartagena y Bolívar sin duda cuentan con unas ventajas competitivas que muchas otras regiones de Colombia no tienen. Nosotros tenemos la fortuna de tener esta ubicación estratégica, de tener una conexión, una conectividad multimodal, contando con una zona logística que maneja el más del 70% de toda la carga del país. Contamos adicional con la posibilidad de tener carga fluvial a través del canal del TIC, manejamos el 85% de esta carga. Contamos con unos sectores muy fortalecidos, el sector petroquímico plástico, una zona industrial que es de las más importantes en la región Caribe, un aeropuerto que en este momento pues tiene la capacidad y estamos movilizando el mayor número de pasajeros nacionales e internacionales también en la región y que seguimos posicionándonos como un destino también turístico el más importante del país. Este espacio busca fomentar la proyección del territorio propiciando la interacción y el análisis desde el debate, la visión y la experiencia de los empresarios, líderes gremiales, inversionistas y fondos de inversiones en el marco de las nuevas oportunidades para el territorio, el crecimiento y la sostenibilidad. El evento finalizó con el reconocimiento de Huay Cartagena, donde se exalta la inversión de empresas en procesos de expansión que han decidido quedarse e invertir en la ciudad y en el departamento. Nos sentimos completamente satisfechos por este reconocimiento, realmente es un trabajo que se viene haciendo en los últimos 30 años y hoy pues están reconociendo o premiando ese impacto que se ha generado en materia de desarrollo económico y social en Cartagena y en Bolívar en las últimas tres décadas.